¡Oh! Saludos gente linda, esto es un nuevo vlog, esto es una nueva semana y ¿saben qué? Creo que me llegó la crisis de la edad media. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede creer que a su padre le llegó la crisis de la edad media? Y les voy a explicar lo que sucedió en el día de hoy. Si usted escucha unos taconcitos por ahí, es que Adrián tiene unos tenis nuevos y él está ya tú sabes. Ya tú sabes, emocionadito, mira. ¿Ven lo que les digo? Ok, ¿por qué creo que entré a la crisis de la edad media? Porque tuve un reality check hoy cuando llegó el trot de Amazon. Hoy llegó el trot de Amazon con varios paquetes para mí y yo estaba emocionado de recibirlo. Los abrí y los puse uno al lado del otro. Pero cuando yo miré fijo a las cosas que me llegaron, yo dije espérate, 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 estoy llegando a la edad media parece. No sé por qué, porque a mí me dijeron que eso era después de los 40, yo tengo 37. Pero ustedes me dicen, y no se rían, no los quiero riéndose, no los quiero riéndose. Ustedes me dicen si ya estos son signos, signs de que voy por ahí. Miren, primer paquete que abrí tenía esto. Ustedes vieron en unos vlogs pasados que mi hermano me pintó el pelo. Las canitas de aquí, pues. Primer paquete, yo mandé a buscar mi Just for Men para yo mismo pintarme las canitas. Pero ahí no es donde yo me preocupé por lo de la crisis. Fue cuando me di cuenta que yo mandé a buscar esto. Sí, señoras y señores. Mandé a buscar guantes de boxeo. O sea, el tipo más fresa del mundo, de Puerto Rico entero, mandó a buscar guantes de boxeo. Y eso no es todo, señoras y señores. ¿Para qué mandé a buscar los guantes de boxeo? Espérate ahí. Es bien fuerte, corillo. La verdad es que yo no estaba lista para esto. Mandé a buscar un saco de boxeo, papi. ¿Qué pasó? Es que ustedes tienen que... Ustedes tienen que respetarme. Yo soy un tipo... Yo soy un tipo muy violento. Cuando tú me veas por la calle y no me hagas corte pastelillo. O sea, no me mires a mi esposa. Porque es que de mañana en adelante... Nada, eso hay que montarlo. Obviamente yo no sé. Mi esposa quiere que vayamos a hacer ejercicio. Y yo, mira, como ahora soy boxeador profesional... La voy a acompañar. Pito. Pito. Bueno, los dejo. Que me voy a poner fit en este momento. Como pueden ver, ya llegamos. Estamos caminando, haciendo ejercicios. Para tú sabes... Verme sexy. En mi crisis de la edad media. Pito. Pito. Mira, si algún día tú me ves con una pantallita de esas... Que cuelgan así a mis 40 y pico de años... Queda aquí documentado. Puedes arrancármela, ¿ok? No. Si me ves a mis 40 y pico de años con una pantallita guindando... Tú me la arrancas. No, no. Y buscas este video y me lo enseñas. Ok, cuando sea boxeador profesional ya conseguí el lugar donde voy a hacer mi video. Qué bochorno tan grande. Como que qué bochorno, porque venía gente. Ay, Dios. Pero dime que no se vio brutal. Es más, ahora voy a ponerlo en cámara lenta para que ustedes vean. Vinimos a ver un teatro que caben 4,327 personas. Pero quién sabe si papá Dios algún día me da la oportunidad. Así decíamos en Puerto Rico y ya pues hacemos gira en todos los teatros grandes. Y hablando de teatros, rapidito les recuerdo, la gira de mi suegra no me deja. Últimas funciones. Gente, gracias por el apoyo que le están dando. 14 de agosto. Este próximo 14 de agosto, Houston, Texas. 21 y 22 de agosto, Tampa, Florida ya está lleno. 11 de septiembre, South Windsor, Connecticut. 2 de octubre, última función en Kissimmee, Florida. 9 de octubre, Ocala, Florida. 16 de octubre, Elizabeth, New Jersey. Las últimas en Puerto Rico. 5 de noviembre, San Sebastián. 6 de noviembre, Humacao. 7 de noviembre, Bellas Artes de Santurce. Y ya está. Boletos en JosueComedy.com. No te lo pierdes, gente. Te vas a reír en cantidad. Y esta es la última ronda que vamos a hacer de mi suegra no me deja. Porque el año próximo venimos con un show 100% nuevo. Así que si no lo viste, esta es la oportunidad. Si lo viste, repítelo. Porque hace años no lo hacemos y te lo vas a gozar nuevamente. Bueno, seguimos haciendo ejercicio. Porque además de show, voy a ser boxeador pronto. Ay, ya, apaga esa cámara. ¿Cómo que apaga esa cámara? ¿Cómo que apaga esa cámara? Ya, ellos entendieron que vas a ser boxeador. Ya van a ver. Miren qué lindo ese chorrito, miren. Cuando uno llega a la edad media, uno empieza a apreciar la naturaleza, los árboles, todas esas cositas. Así que ese chorrito está lindo. Pues la hemos pasado bien. Un hambre. ¿Tienes hambre? Ay, pero un hambre, mira. Sí, tenemos hambre, pero mira, nos cogió la noche. Estamos contentos. Ahora estamos de vuelta al carro porque el parking se nos está acabando el tiempo. Pero la hemos pasado, mira, de lo más bien. Estoy tan decidido a esto de hacerlo bien. Bueno, creo que estoy bien decidido. No sé, por lo menos hoy caminé y estoy comiendo bien. De cena me hice una tortillita, un omelette con guineitos. Pero unos guineitos no son guineitos. By the way, son unos guineitos que me regaló Eli. No son guineitos a menos que usted le eche un toquecito nada más de aceitito de oliva goya. Este que trae ya ajo. Pacho, le da un sabor espectacular porque si es goya, tiene que ser bueno. ¿Qué? Estoy montando esto, trabando. Y ya empezaron a salir partes que no sé para qué son. ¿Para qué será esto? Esto es para decorar en Navidad. Entonces, este es mi enemigo. Este es mi enemigo. Este va a ser el que va a recibir el castigo de mis frustraciones. Me imagino que esto no se usa o se usa. Para decorar en Navidad. Mirás, se usará, bueno. Hola, bien. ¿Se usará esto? Hola. Pero mira, yo he visto que en otras casas tienen de esas cosas. O parece que sí es posible montarlo. O ahí por lo menos ya tienes algo de esperanza. Tengo que buscar un video en YouTube. Llevo aproximadamente una hora poniendo tornillos. Todavía me falta este asuntito. No se crea que eso es plin, plin, plin. Esto se necesita a un tipo que sepa de construcción como yo para lograr estas cosas. No vaya a pensar que eso es plin, plin, plin. Así que ya llegó mi ayudante. Mi ayudante está aquí. Se estaba bañando. Pero vamos a darle. No vamos tan mal. Ya tengo la cosa esta montada. Ya tengo la base afuera montada. Me faltan dos piecitas. Y empezamos a darle puño otro día porque montándolo ya me lastime la cintura. Fresa for life. ¿Cuál es el nombre que quieres tener de boxeador? La fresa asesina. Ok. Y ahora, con ustedes, directamente, desde Lares, Puerto Rico, ¡la fresa asesina! Ok, ya me cansé. ¿Eso era todo? Ya me cansé. Me pueden seguir en Instagram. Estoy como Josue Comedy. En Facebook como Josue Comedy Torre. Pero, si tú estás viendo esto en YouTube y aún tú no te has suscrito a este canal. Mal. Desde aquí, desde mi gimnasio de boxeo, te voy a cantar. You need to be subscribed. Cry, 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 cry. Y pendiente a mis redes que pronto estaré vendiendo un ponching bag.